¡Suscríbete al canal! ¡Abran las cinco! Son unos tontos por darle el control a él. En el instante que él pidió que tú lo entrevistaras, yo hubiera cancelado todo. Ya conoce al FBI. Solo están aprovechando la única vez que ha querido hablar con alguien. Esperan que les sirva para identificar algunos cadáveres adicionales. El FBI nunca ha trabajado tan de cerca con él. El FBI va a tener que identificarte a ti si no sigues las reglas. Oye, Rojo, te traje un visitante. Hola, Eddie. Hola. ¿Te molestas si obviamos todo esto de loco asesino en serie? Sí, por mí ya está bien. Diego, ¿puedo montar el numerito si quieres? ¿Puedo hablar de los patrones dadaístas de una arteria salpicando? Sí, me imagino. No te veo bien con esta luz, Eddie. Acércate más. ¿Está bien? Ya vine. Cuando salga de aquí y saldré, habrá una carnicería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!